Parecería que fuese de mentira Que ni siquiera ya existiera en la vida Que no estuviese nunca en mi sitio Que ni siquiera notes que existo Parecería que no estoy a tu lado Que ya ni siquiera te preocupa el pasado Que es como si ya yo no existiera Que para ti solo soy una quimera Se nota que se nos fue la alegría Se nota que solo existe tu armonía Que se nota que solo existes sobre este suelo Se nota que ya no eres mi consuelo Parecería que ya ni existo para ti Que solo soy la sombra de tu sombra Que solo para mi se perdieron tus sonrisas Que ya no te produzco amor Solo risa Hoy yo sé muy bien lo que te significo Que juegas conmigo como un niño chico Que solo sonrías cuando me haces llorar Que solo lloras cuando me ves en infelicidad Se nota que se nos fue la alegría Se nota que solo existe tu armonía Se nota que solo existe sobre este suelo Se nota que ya no eres mi consuelo Y se nota que se fue la alegría Se nota que solo existe tu armonía Se nota que solo existe sobre este suelo Se nota que ya no eres mi consuelo Si, se nota que no eres mi consuelo